A continuación noticias para TV Revista Dominical de HCH Televisión Digital desde Ciguatepeque. Comenzamos con el bacheo que ya dio inicio en la carretera CA4 que conduce de Ciguatepeque hacia Jesús de Otoro. Esta reparación va por el kilómetro número 13, pero de ese tramo hacia Jesús de Otoro y Tibuca, la pesadilla continúa. Aquí hay unos enormes cráteres que los han dejado escarbados y que tienen una profundidad enorme, la cual representa un enorme peligro para los motociclistas más que todo, porque al caer en uno de estos baches pueden tener un accidente fatal. Así que esperamos de que esta maquinaria continúe lo más pronto posible con la reparación de esta carretera que conduce de Ciguatepeque a Jesús de Otoro y a la Esperanza de Tibuca. Por otra parte, HCH policiales desde la ciudad de Ciguatepeque le dieron detención a una persona en el barrio El Carmen de la ciudad de Los Pinares y se le ha decomisado un arma de fuego casera tipo chimba. La persona detenida, Exxon Gerardo Cruz Amador, 25 años, originario residente en Tegucigalpa, barrio Buenacaste. ¿Qué hacía en Ciguatepeque? Se preguntan las autoridades policiales. Supuestamente, esta persona sería uno de los supuestos asaltantes que anda operando junto a otros motociclistas en la ciudad de Los Pinares. Pero se está en espera de que las personas afectadas lleguen y lo reconozcan para seguir con el proceso legal. Se le ha decomisado un arma de fuego de fabricación casera y tres proyectiles sin percutir. Observaciones policiales. Dicho ciudadano, según Fuente Humana, es uno de los ciudadanos que se dedica a cometer robos a mano armada en la ciudad de Ciguatepeque. Con este resumen de noticias, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.